El acceso a la web o el uso de internet ha reinventado la forma en que gestionamos nuestras relaciones sociales. Todos podemos comprobar que el avance de las nuevas tecnologías ha revolucionado el uso de los dispositivos móviles, como teléfonos inteligentes o tabletas, favoreciendo que el acceso a internet se haya vuelto portátil. El uso generalizado de internet ha creado nuevas oportunidades para aprender e interactuar con nuestro entorno. Un estudio de 2015 reveló que la interacción con las pantallas táctiles produce cambios neuronales en las regiones corticales asociadas al procesamiento sensorial y motor de la mano y el pulgar. Por otra parte, un estudio de 2019 comprobó que el entorno web es una herramienta de estimulación cognitiva positiva en mayores con deterioro cognitivo, que puede llegar a reducir el deterioro cognitivo asociado a la edad. Nuestro equipo de investigación, en un estudio con casi 500 pacientes con queja subjetiva de memoria, comprobó que, ajustando por las principales variables perfil como la edad y el nivel de estudios, el uso habitual de internet reducía la probabilidad de dar positivo en las pruebas de deterioro cognitivo entre un 5% y un 67% respecto al grupo que no utilizaba internet habitualmente. El uso de internet como herramienta de búsqueda de información y de comunicación fomenta la lectura, que es una forma de estimulación cognitiva, ya que requiere habilidades de concentración, comprensión y reflexión. Es importante impulsar programas de estimulación cognitiva dirigidos a la población vulnerable a sufrir deterioro cognitivo, que incorporen actividades que favorezcan un cerebro activo como la lectura o el uso de internet. Recuerda, nunca es demasiado pronto.